Este domingo 18 de corriente en horas de la tarde, efectivos de comisaría 38, quienes labran actuaciones caratoladas, abriguación, homicidio en grado de tentativa, llevaron a cabo tres allanamientos. Contaron con la anuencia del juzgado penal 2, las medidas judiciales tuvieron lugar en tres inmuebles, dos de ellos ubicados en la manzana 100 y el restante en la manzana 101 del barrio 500 Viviendas Norte. Secuestramos dos revólveres, elementos para la fabricación de armas caseras, nueve celulares y cartuchos, indicó el personal actuante. Dichos allanamientos se llevaron a cabo en virtud de un hecho acaecido a la madrugada de este domingo, donde un hombre de 39 años, de apellido Quiroga, resultó con una lesión que sería compatible con la de un arma de fuego. En esa ocasión, personal de la seccional 38 tomaron conocimiento pasadas las 3 de la mañana. El confuso episodio tuvo lugar a la altura de la manzana 101 del barrio 500 Viviendas Nortes, en la vía pública. Cuando los actuantes arribaron al lugar, se enteraron que el herido ya había sido trasladado por familiares en un auto particular hacia el hospital San Luis, donde fue intervenido quirúrgicamente y se le extrajo del pulmón izquierdo una munición, la cual tenía alojada en dicho lugar. Este hombre ya ha sido internado en sala común. Según nos detallaba personal de la comisaría 38. Según lo informado por el personal policial, tanto los agresores y el agredido habrían participado de un disturbio. Tras realizar averiguaciones y con las características de los sospechosos brindadas por familiares, a la altura de la manzana 100 del barrio 500 Viviendas, se logró aprender a un hombre de 38 y a un joven de 19 años de edad que estarían sindicados de lesionar a Quiroga. En las medidas judiciales realizadas en las últimas horas, se contó con la colaboración del Departamento Homicidios y Policía Científica y del Grupo Especial Coal.